Música Un café con leche, por favor ¡Era que manía tiene la gente de venir a pear aquí! ¡Hijos de puta! ¡Me cago en Dios! Vamos a morir todos Tú desde luego, desayunando aguardiente todos los días Todos los días no, eh Seguimos en el Festival de Málaga en esta ocasión con los dos protagonistas del bar, Mario Casas y Blanca Suárez ¿Qué tal? Contento de estar en Málaga aquí una vez más, ¿no? Sí, super Habéis trabajado con Alex de la Iglesia, que es uno de los directores españoles más reconocidos de las últimas décadas Cuando os llegó el guión, ¿qué fue lo que más os atrajo de la película? La curiosidad de ver cómo Alex conseguía llevar esa historia escrita en papel al cine, o sea, a la práctica Me parecía muy complicado, muy complicado Son de esas historias que tú creas en tu cabeza y las escribes y quedan preciosas Pero dices, ¿y ahora? ¿Cómo lo hacemos? Sí, lo he dicho muy bien, lo he dicho muy bien Es que me estaba distrayendo que estoy entrando en Sekund, pero lo he dicho muy bien, lo he dicho muy bien, la verdad Y además, técnicamente, Alex es un monstruo de rodar cine, ¿no? Porque con la cámara... Pues nosotros son ya unas cuantas pelis que llevamos con él al final Y es un tipo que tiene muchísima personalidad, es un tipo muy inteligente Y que tiene, bueno, una manera de rodar muy particular al final, ¿no? O sea, a ti te ponen 100 películas y no te dicen cuál es la de Alex y lo sabes, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es de un gran cineasta y que es uno de los grandes Entonces que nos siga llamando, que cuente con nosotros Y el poder trabajar con uno de los grandes directores de nuestro país, de Europa y de parte del mundo Me parece que es de las mejores cosas que nos pueden pasar Y habéis podido interpretar a dos personajes que empiezan sin dar muchos detalles al espectador Pero que a medida que avanza el metraje se hacen muy importantes y tienen una evolución muy notoria ¿Fue difícil hacer esa evolución del personaje? Desde que estáis arriba en el bar hasta que bajáis abajo el cambio de... Muy difícil, sí, sí, sí que fue bastante complicado Fue complicado también, sobre todo, darse cuenta de cosas de las que ni siquiera nos dimos nosotros cuenta De nuestros propios personajes, se dieron cuenta nuestros compañeros Es una película en la que hemos trabajado mucho, mucho en grupo Por la dificultad de los diálogos, porque teníamos que estar todo el rato en escena Y hay muchas frases, muchas cosas que ocurren en la película Que se cuentan a través de las reacciones del resto de los personajes Entonces construir todo ese arco ha necesitado muchos ojos Y que eran los de nuestros compañeros Sí, yo creo que al final Alex tiene como un caos que a él le funciona y que lo controla Es decir, que él sabe lo que está pasando, aunque el rodaje o lo que esté pasando en escena sea un caos Pero sí, es lo que dice Blanca, en ese sentido, en ese caos También creas a los personajes, porque a veces Alex tira para un lado, tira para otro, no lo sabes Pero sí, lógicamente, los personajes van de un sitio a otro Y lo importante de estos personajes, tanto el de Blanca como el mío, como el de Machi Que digamos que el second, tienen arco A mí me parece que eso es lo bonito al final de un personaje dentro de una peli Que sí que tengan una evolución y me parece que dentro de la peli los tiene No vamos a contar el qué, porque lo tiene que ver el público Pero bueno Y el paso de la película por festivales como el de Berlín o Málaga Es algo muy importante para que la película de los González pueda tener todavía más proyección, ¿no? Por supuesto que sí, toda la visibilidad que pueda llegar a tener un proyecto Es siempre buena, algo tan increíble que hacía que no ocurría desde la película La Colmena Que una película fuera a la sección oficial de la Berlinale es muy buena Pero ya no para la película, sino para el cine español en general, ¿no? Para todo en general Y con este festival ocurre exactamente lo mismo Le da muchísima visibilidad y se llega a la gente muy rápido Vale, pues muchas gracias y suerte con la película La Sala Gracias a todos Gracias Ya